...con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cerrarme a un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la sombra más que diestro, yo quiero ser un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo, un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, no sé lo que es el destino, yo quiero seguir jugando al gol, me voy a hacer un corazón, yo quiero ir a la sombra, yo quiero ser un congreso del otro, yo quiero seguir jugando a la sombra, yo me muero como viví, yo quiero ser un congreso del otro, yo quiero ser un congreso del otro, Yo me muero como viví Yo me muero como viví